Cuando eliges un producto en el supermercado, ¿eres tú quien realmente está eligiendo o tu elección está predeterminada? ¿Tenemos libre albedrío o por el contrario tu futuro está escrito por las leyes deterministas de la física? Adelante con la ciencia. Pierre-Simon de Laplace, allá por los siglos XVIII y XIX, dijo que conociendo la posición y la velocidad de todas las partículas del universo se podría predecir exactamente su futuro, partiendo de las leyes de Newton. Las leyes de Newton nos permiten, si conocemos bien las condiciones iniciales de un sistema físico, predecir su evolución. Afortunadamente esto no es así del todo, primero porque no podemos conocer las posiciones y velocidades de todas las partículas del universo. Segundo porque no podemos conocer la posición y velocidad de una sola partícula. Y tercero porque no podemos conocer la posición de una partícula con infinita precisión. De hecho, el concepto de caos está relacionado precisamente con esto, con la sensibilidad a nuestro conocimiento sobre las condiciones iniciales del sistema. Hay sistemas físicos para los cuales una minúscula diferencia de los valores de las posiciones iniciales, les puede dar lugar a una evolución completamente diferente. Lo que se conoce como el efecto mariposa. Pero, ¿cómo tomamos decisiones? ¿Cómo toma decisiones la naturaleza? ¿Dependen estas decisiones del azar? Pues la verdad es que en cierta medida sí que dependen las decisiones, más del azar que de procesos deterministas. Ante retos que plantea el ambiente, los organismos han de tomar decisiones para sobrevivir y estas decisiones pueden ser creativas. Cuando el sistema inmune, por ejemplo, se enfrenta a una amenaza porque un antígeno invade el organismo y ese organismo no dispone de una secuencia relevante de ADN para crear un anticuerpo adecuado, el sistema inmune responde mutando rápidamente la parte variable de la secuencia de la inmunoglobulina hasta que, al azar, genera una secuencia adecuada para enfrentarse a dicho antígeno. La aleatoriedad es el elemento que introduce originalidad, novedad en el sistema. ¿Es así como funciona nuestro sistema nervioso? Científicos en la University College de Londres y en la Universidad de Oxford así lo sugieren. Sugieren que los diferentes sistemas producen varias soluciones a los problemas con los que se enfrentan hasta que, estocásticamente, se produce una respuesta suficientemente buena como para ser aceptada y adoptada. Espero que la respuesta suficientemente buena que genere tu cerebro sea la de seguir viendo las catas de física. Que la ciencia te acompañe.